Estamos en la calavera de Santa Teresita, en la Semana Azul, en donde hicimos una bicicleteada y un cierre con mural y banda por la Semana de la Concientización sobre el Autismo. Con bicis de Diversamente Posible y con unas carrozas que Titán nos prestó para el día de hoy. Y ahora están todos los chicos participando del mural para que también quede algo en cuanto a la Semana Azul aquí en la costa. Tenés bicis para usuarios en silla de ruedas, bicis tandem, triciclos, handbike. Es un dispositivo pensado en el diseño universal, en donde cualquier chico con o sin discapacidad puede llegar y puede acceder a cualquier bici. Las bicis en sí son producto del reciclado y de las donaciones que se fueron haciendo acá en la costa, en Capital. Y bueno, tenemos un par de talleres voluntarios, que es parte del propósito que tenemos con la asociación en el futuro de la sede y en el taller para poder seguir replicando este proyecto. Nosotros nos sumamos al evento desde Diaco con un mural en donde las personas que quieren participan también dejando su huella. Tiene que ver con convivencia, vivamos con la diversidad, aceptar que ahora el autismo, sobre todo por la gran prevalencia que hay, que es un caso en cada 36, ya es un tema de todos. O sea, no es solo para la familia abrazar y aceptar y entender también qué es lo que necesita una persona dentro del espectro autista. Cuanto más contemplemos al entorno para hacerlo amigable para todas las personas, más vamos a estar incluyendo a las personas que tienen los desafíos sensoriales, que es lo que hoy tienen las personas con autismo. Quiero agradecer porque la verdad que esto solos no se puede. Tenemos mucho apoyo de la comunidad, del municipio de la costa, que hizo todo el ordenamiento urbano, que nos facilitó varias cosas. También con Nadia Piñeiro, que es la muralista, y también a la banda, que es Mango Vintage. Gracias. 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 Gracias.